Contrario a lo que se piensa, el algodón no siempre tiene tanta sed como se lo imaginarían y a menudo se cultiva en zonas donde otros cultivos no prosperarían. De hecho, dos tercios del algodón que se cultiva en Estados Unidos no son irrigados si no usan lluvia natural para crecer. Y gracias a la agricultura de precisión y varias innovaciones y tecnologías, los cultivadores de algodón estadounidenses han reducido el uso de agua en un 79% en los últimos 35 años. En la actualidad, cada vez más cultivadores estadounidenses usan tecnología de detección de agua para monitorear y mapear donde necesitan agua sus campos. Muchos utilizan tecnología de programación del riego y riego por goteo para asegurarse de que el agua penetre en el suelo. Los cultivadores pueden incluso medir la evaporación del agua del suelo y de las plantas para garantizar que cada gota de agua sea usada de la mejor forma posible. Pero eso no es todo. Estamos comprometidos a reducir el uso de agua en un 18% adicional para 2025 y el U.S. Caron Trust Protocol les brinda a sus miembros datos sobre la huella hídrica de sus granjas para mejorar su desempeño. Para marcas y minoristas, esto significa que tendrán acceso a datos concretos que les ayudarán a demostrar el avance hacia sus objetivos de sostenibilidad y el uso del agua. Es nuestro nuevo compromiso para un nuevo día. Confía en un futuro con algodón más inteligente.